Manuel para Mujeres de la Limpieza, de Lucía, Berlín, 42, Piedmont, autobús lento hasta Jeff Blondon Square, sirvientas y ancianas. Me senté al lado de una viejecita ciega que estaba leyendo en Braillet. Su dedo se deslizaba por la página, lento y silencioso, línea tras línea. Era relajante mirarla, leer por encima de su hombro. La mujer se bajó en la calle 29, donde se han caído todas las letras del cartel Productos Nacionales elaborados por ciegos, excepto ciegos. La calle 29 también es mi parada, pero tengo que ir hasta el centro a cobrar el cheque de la señora Yesel. Si vuelve a pagarme con un cheque, lo dejo. Además, nunca tienes suelto para el desplazamiento. La semana pasada hice todo el trayecto hasta el banco pagándolo de mi bolsillo y se había olvidado de firmar el cheque. Se olvida de todo, incluso de sus achaques. Mientras limpio el polvo los voy recogiendo y los dejo en el escritorio. 10 a.m., náuseas en un trozo de papel en la repisa de la chimenea, diarrea en el escurridero, lagunas de memoria y mareo encima de la cocina. Sobre todo se olvida de si tomó el fenóvar vital. O de que ya me ha llamado dos veces a casa para preguntarme si lo ha hecho, dónde está su anillo de rubid, etc. Me sigue de habitación en habitación, repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Voy a acabar tan chiflada como ella. Siempre digo que no voy a volver, pero me da lástima. Soy la única persona con quien puede hablar. Su marido es abogado, juega al golf y tiene un amante. No creo que la señora Jessel lo sepa o que se acuerde. Las mujeres de la limpieza lo saben todo y las mujeres de la limpieza roban. No las cosas por las que tanto sufre la gente para la que trabajamos. Al final es lo superfluo lo que te tienta. No queremos la calderilla de los ceniceros. A saber dónde, una señora en una partida de Bright hizo correr el rumor de que para poner a prueba la honestidad de una mujer de la limpieza hay que dejar un poco de calderilla, aquí y allá, en ceniceros de porcelana con rosas pintadas a mano. Mi solución es añadir siempre algunos peniques, incluso una moneda de diez centavos. En cuanto me pongo a trabajar, antes de nada compruebo dónde están los relojes, los anillos, los bolsos de fiesta de la med dorado. Luego, cuando vienen con las prisas, jadeando sofocadas, contesto tranquilamente. Debajo de su almohada, detrás del inodoro verde sauce. Creo que lo único que robo, de hecho, son soníferos. Los guardo para un día de lluvia. Hoy he robado un frasco de semillas de sésamo Spice Islands. La señora Jessel apenas cocina. Cuando lo hace, prepara pollo al sésamo. La receta está pegada en la puerta del armario de las especias por dentro. Guarda una copia en el cajón de los sellos y los cordeles y otra en su agenda. Siempre que encarga pollo, salsa de soja y jerez, pide también un frasco de semillas de sésamo. Tiene quince frascos de semillas de sésamo. Catorce, ahora. Me senté en el bordillo a esperar el autobús. Otras tres sirvientas, negras con uniforme blanco, se quedaron de pie a mi lado. Son viejas amigas. Hace años que trabajan en Country Club Road. Al principio todas estábamos indignadas. El autobús se adelantó dos minutos y lo perdimos. Maldita sea. El conductor sabe que las sirvientas siempre están ahí. Que el cuarenta y dos a piedmon pasa solo una vez cada hora. Fumé mientras ellas compraban el botín. Cosas que se habían llevado. Laca de uñas, perfume, papel higiénico. Cosas que les habían dado. Pendientes desparejados. Veinte perchas. Sujetadores rotos. Consejo para mujeres de la limpieza. Acepta todo lo que la señora dé. Y decí gracias. Luego lo puedes dejar en el autobús, en el hueco del asiento. Para meterme en la conversación les enseñé mi frasco de semillas de sésamo. Se rieron a carcajadas. Ay, chica. Semillas de sésamo. Me preguntaron cómo aguantaba tanto con la señora Hessel. La mayoría no repiten más de tres veces. Me preguntaron si es verdad que tiene ciento cuarenta pares de zapatos. Sí. Pero lo malo es que la mayoría son idénticos. La hora pasó volando. Hablamos de las señoras para las que trabajamos. Nos reímos. No sin un pozo de amargura. Las mujeres de la limpieza de toda la vida no me aceptan de buenas a primeras. Y además, me cuesta conseguir trabajo en esto, porque soy instruida. Sé que ahora mismo no puedo buscarme otra cosa. He aprendido a contarles a las señoras desde el principio que mi marido alcohólico acaba de morir. Y me he quedado sola con mis cuatro hijos. Hasta ahora nunca había trabajado, criando a los niños y demás. Cuarenta y tres. Chatut Berkleyt. Los bancos con carteles de saturación publicitaria están empapados todas las mañanas. Le pedí fuego a un hombre y me dio la caja de cerillas. Evitemos el suicidio. Era de esas que absurdamente llevan la banda de fósforo detrás. Más vale prevenir. Al otro lado de la calle, la mujer de la tintonería estaba barriendo la acera. A ambos lados de su puerta revoloteaban hojas y basura. Ahora es otoño, en Oakland. Esa misma tarde, al volver de limpiar en casa de Orwitz, la acera de la tintorería volvía a estar cubierta de hojas y porquería. Tiré mi billete de trasbordo. Siempre compro billete de trasbordo. A veces los regalo, pero normalmente me los quedo. Ter solía burlarse de esa manía mía de guardarlo siempre todo. Vamos, Maggie Might. En este mundo no te puedes aferrar a nada, excepto a mí, quizá. Una noche en Telegraph Avenueet. Me desperté al notar que me ponía la anilla de una lata de corch en la palma de la mano y me cerraba el puño. Abrí los ojos y lo vi sonriendo. Terry era un vaquero joven, de Nebraska. No le gustaba ver películas extranjeras. Ahora sé que era porque no le daba tiempo a leer los subtítulos. Las raras veces que Ter leía un libro, arrancaba las páginas a medida que las pasaba y las iba tirando. Al volver a casa, donde las ventanas siempre estaban abiertas o rotas, me encontraba un remolino de hojas en la habitación, como palomas en un aparcamiento del Zaffewide. 33. Berkley Express. El autobús se perdió. El conductor se pasó de largo en el desvío de Sears para tomar la autopista. Todo el mundo empezó a tocar el timbre mientras el hombre avergonzado giraba a la izquierda en la calle 27. Acabamos atascados en un callejón sin salida. La gente se asomaba a las ventanas a ver el autobús. Cuatro hombres se bajaron para ayudarle a retroceder entre los coches que había aparcados en la calle estrecha. Una vez en la autopista, empezó a acelerar como un loco. Daba miedo. Hablábamos unos con otros, emocionados por el suceso. Hoy toca la casa de Linda. Mujeres de la limpieza. Como norma general, no trabajes para las amigas. Tarde o temprano se molestan contigo porque sabes demasiado de su vida. O dejan de caerte bien por lo mismo. Pero Linda y Bot son buenos amigos de hace tiempo. Siento su calidez aunque no estén ahí. Esperma y confitura de arándanos en las sábanas. Quiñelas de hipódromo y colillas en el cuarto de baño. Notas de Bot a Linda. Compra tabaco y lleva el coche a Duat. Dibujos de Andrea con amor para mamá. Cortezas de pizza. Limpio los restos de coca en el espejo con Windes. Es el único sitio donde trabajo que no está impecable para empezar. Más bien está hecho un asco. Cada miércoles hubo como sisifo las escaleras que llevan al salón de su casa, donde siempre parece que estén en mitad de una mudanza. No gano mucho dinero con ellos porque no les cobro por horas ni el transporte. No me dan la comida, por supuesto. Trabajo duro de verdad. Pero también paso mucho rato sentada. Me quedo hasta muy tarde. Fumo y leo el New York Times. Libros porno, como construir una pérgola. Sobre todo miro por la ventana a la casa de al lado, donde viví un tiempo. El 21-29 y medio de Roosevelt Street. Miro el árbol que da peras de madera, con las que Ter hacía tiro al blanco. En la cerca brillan los perdigones incrustados. El rótulo de Beckins, que iluminaba nuestra cama por la noche. Hecho de menos a Ter y fumo. Los trenes no se oyen de día. 40. Telegraph Avenueet, asilo de Milhaven. Cuatro ancianas en sillas de ruedas contemplan la calle con mirada vidriosa. Detrás, en el puesto de enfermeras, una chica negra preciosa baila al son de I shot the sheriff. La música está alta. Incluso para mí, pero las ancianas ni siquiera la oyen. Más abajo, tirado en la acera, hay un cartel burdo. Instituto de cáncer. 13-30. El autobús se retrasa. Los coches pasan de largo. La gente rica que va en coche nunca mira a la gente de la calle. Para nada. Los pobres siempre lo hacen. De hecho, a veces parece que simplemente vayan en el coche dando vueltas, mirando a la gente de la calle. Yo lo he hecho. La gente pobre está acostumbrada a esperar. La seguridad social, la cola del paro, lavanderías, cabinas telefónicas, salas de urgencias, cárceles, etc. Mientras esperábamos el 40, nos pusimos a mirar el escaparate de la lavandería de Mil y Adiet. Mil había nacido en un molino, en Georgia. Estaba tumbado sobre una hilera de cinco lavadoras, instalando un televisor enorme en la pared. Adiet hacía pantomimas para nosotros, simulando que el televisor se iba a caer en cualquier momento. Los transeúntes se paraban también a mirar a Mil. Nos veíamos reflejados en la pantalla, como en un programa de cámara oculta. Calle abajo hay un gran funeral negro en Fouchette. Antes pensaba que el cartel de neón decía Touchette y siempre imaginaba la muerte enmascarada, apuntándome el corazón con un florete. He reunido ya 30 pastillas entre los Jessel, los Bun, los Matintired, los Orwitz y los Bloom. En cada una de esas casas donde trabajo hay un arsenal de anfetas o sedantes que bastaría para dejar fuera de circulación a un ángel del infierno durante 20 años. 18. Parr Boulevard, Montclair, centro de Oakland. Hay un indio borracho que ya me conoce y siempre me dice, ¿qué vueltas da la vida, cielo? En Parr Boulevard, un furgón azul de la policía del condado con las ventanas blindadas. Dentro hay una veintena de presos de camino a comparecer ante el juez. Los hombres, encadenados juntos y vestidos con monos naranjas, se mueven casi como un equipo de remo. Con la misma camaradería, a decir verdad. El interior del furgón está oscuro. En la ventanilla se refleja el semáforo. Ámbar, despacio, despacio. Rojo, stott, stott. Una hora larga de modorra hasta las colinas neblinosas de Montclair, un próspero barrio residencial. Solo van sirvientas en el autobús. Al pie de la iglesia luterana de Sion hay un letrero grande en blanco y negro que dice, precaución, terreno resbaladizo. Cada vez que lo veo, se me escapa la risa. Las otras mujeres y el conductor se vuelven y me miran. A estas alturas ya es un ritual. En otra época me santiguaba automáticamente cuando pasaba delante de una iglesia católica. Tal vez deje de hacerlo, porque en el autobús la gente siempre se daba la vuelta y miraba. Sigo rezando automáticamente un ave María, en silencio, siempre que oigo una sirena. Es un incordio, porque vivo en Peel Hill, un barrio de Oakland, lleno de hospitales. Tengo tres a un paso. Al pie de las colinas de Montclair, mujeres en Toyota esperan a que sus sirvientas bajen del autobús. Siempre me las arreglo para subir a Snape Roat con Mamiet y su señora, que dice, caramba Mamiet. Tú tan preciosa con esa peluca atigrada y yo con esta facha. Mamiet y yo fumamos. La señora siempre sube en la voz un par de octavos cuando les hablan a las mujeres de la limpieza o a los gatos. Mujeres de la limpieza, nunca os hagáis amigas de los gatos. No les dejéis jugar con la mopa, con los trapos. Las señoras se podrán celosas. Aún así, nunca los ahuyentes de malos modos de una silla. En cambio, hacéos siempre amigas de los perros. Pasad cinco o diez minutos rascando a Cheroked o Smile, nada más llegar. Acordaos de bajar la tapa de los inodoros. Pelos, goterones de barba. Los Bloom. Este es el sitio más raro en el que trabajo, la única casa realmente bonita. Los dos son psiquiatras. Son consejeros matrimoniales, con dos preescolares. Adoptados. Nunca trabajéis en una casa con preescolares. Los bebés son geniales. Puedes pasar horas mirándolos, acunándolos en los brazos. Con los críos más mayores, solo sacarás alaridos, charillos secos, hacerte inmune a los accidentes y el suelo lleno de huellas del pijama de Snopit. Nunca trabajes para psiquiatras, tampoco. Os veréis locas. Yo también podría explicarles a ellos un par de cosas. ¿Zapatos con alzas? El Dr. Bloom está en casa, otra vez enfermo. Tiene asma, por el amor de Dios. Va dando vueltas en albornoz, rascándose una pierna peluda y pálida con la alpargata. La, 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 la. Mrs. Robinson. Tiene un equipo estéreo de más de dos mil dólares y cinco discos. Simón y Garfunkel. Johnny Mitchell y tres de los Beatles. Se queda en la puerta de la cocina, rascándose ahora la otra pierna. Me alejo contoneándome con la fregona hacia el Ofeis, mientras él me pregunta por qué elegí este tipo de trabajo en particular. Supongo que por culpabilidad o por rabia. Digo con desgana. Cuando se seque el suelo, ¿podré prepararme una taza de té? Mire, vaya a sentarse. Ya se lo preparo yo. Azúcar o miel. Miel. Si no es mucha molestia. Y limón. Si no es, vaya a sentarse. Le llevo el té. Una vez le traje una blusa negra de lentejuelas a Natasha, que tiene cuatro años, para que se engalanara. La Dra. Bloom puso el grito en el cielo y dijo que era sexista. Por un momento pensé que me estaba acusando de intentar seducir a Natasha. Tiró la blusa a la basura. Conseguí rescatarla y ahora me la pongo de vez en cuando para engalanarme. Mujeres de la limpieza. Aprenderéis mucho de las mujeres liberadas. La primera fase es un grupo de toma de conciencia feminista. La segunda fase es una mujer de la limpieza. La tercera, el divorcio. Los Bloom tienen un montón de pastillas. Una plétora de pastillas. Ella tiene estimulantes. Él tiene tranquilizantes. El señor Dr. Bloom tiene pastillas de belladona. No sé qué efecto hacen, pero me encantaría llamarme así. Una mañana los oí hablando en el outside de la cocina y él dijo, hagamos algo espontáneo hoy. Llevemos a los niños a volar una cometa. Me robó el corazón. Una parte de mí quiso interrumpir en la escena como la sirvienta de la tira cómica de Saturday Evening Potts. Se me da muy bien hacer cometas. Conozco varios sitios con buen viento en Tilden. En Monteclair no hay viento. La otra parte de mí encendió la aspiradora para no oír lo que ella le contestaba. Afuera llovía cántaros. El cuarto de los juguetes era una leonera. Le pregunté a Natasha si Todd y ella realmente jugaban con todos aquellos juguetes. Me dijo que los lunes al levantarse los tiraban por el suelo, porque era el día que iba yo a limpiar. Ve a buscar a tu hermano, le dije. Los había puesto a recoger cuando entró la señora Bloom. Me sermoñó sobre las interferencias y me dijo que se negaba a imponer culpabilidad o deberes. A sus hijos. La escuché malhumorada. Luego, como si se le ocurriera de pronto, me pidió que desenchufara el frigorífico y lo limpiara con amoniaco y vainilla. ¿Amoñaco y vainilla? A partir de ahí dejé de odiarla. Una cosa tan simple. Me di cuenta de que realmente quería vivir en un hogar acogedor, que no quería imponer culpabilidad o deberes a sus hijos. Más tarde me tomé un vaso de leche y sabía amoniaco y vainilla. 40. Telegraph. Avenued. Berkleyt. Lavandería de Mil y Adiet. Adiet está sola adentro, limpiando los cristales del escaparate. Detrás de ella, encima de una lavadora, hay una enorme cabeza de pescado en una bolsa de plástico. Ojos ciegos y besosos. Un amigo, el señor Walker, les lleva cabezas de pescado para hacer caldo. Adiet traza círculos inmensos de espuma blanca en el vidrio. Al otro lado de la calle, en la guardería Estetet Looket, un niño cree que lo está saludando. La saluda, haciendo los mismos gestos con los brazos. Adiet para, sonríe y lo saluda de verdad. Llega mi autobús. Toma Telegraph Avenue hacia Berkleyt. En el escaparate del salón de belleza, varita mágica, hay una estrella de papel de plata pegada a un matamoscas. Al lado, tienda de ortopedia con dos manos suplicantes y una pierna. Ter se negaba a ir en autobús. Ver a la gente ahí sentada lo deprimía. Le gustaban las estaciones de autobuses, en cambio. Íbamos a menudo a las de San Francisco y Oakland. Sobre todo a la de Oakland, en San Pablo Avenue. Una vez me dijo que me amaba porque yo era como San Pablo Avenue. Él era como el vertedero de Berkleyt. Ojalá hubiera un automóvil al vertedero. Íbamos allí cuando añorábamos Nuevo México. Es un lugar inhóspito y ventoso. Y las gaviotas planean como los chotacabras del desierto al anochecer. Allá donde mires, se ve el cielo. Los camiones de basura retumban por las carreteras entrebaradas de polvo. Dinosaurios grises. No sé cómo salir adelante ahora que estás muerto, Ter. Aunque eso ya lo sabes. Es como aquella vez en el aeropuerto, cuando estabas a punto de embarcar para Albuquerque. Mierda. No puedo irme. Nunca vas a encontrar el coche. O aquella otra vez cuando te ibas a Londres. ¿Qué vas a hacer cuando me vaya, Maggie? Repetía sin parar. Haré macramed, chaval. ¿Qué vas a hacer cuando me vaya, Maggie? ¿De verdad crees que te necesito tanto? Sí, contestaste. Sin más, una afirmación rotunda de Nebraska. Mis amigos dicen que me recreo en la autocompasión y el remordimiento. Que ya no bebo a nadie. Cuando sonrío, sin querer me tapo la boca con la mano. Voy juntando soníferos. Una vez hicimos un pacto. Si para 1976 las cosas no se arreglaban, nos mataríamos a tiros al final del muelle. Tú no te fiabas de mí. Decías que te dispararía y echaría a correr. O me mataría yo primero. Cualquier cosa. Estoy harta de bregar, Ter. 58. Universidad Alameda. Las viejecitas de Oakland van todas al centro comercial Wynn, en Berkley. Las viejecitas de Berkley van al centro comercial Capwell, en Oakland. En este autobús todos son jóvenes y negros, o viejos y blancos, incluidos los conductores. Los conductores viejos blancos son cascarrabias y nerviosos, especialmente en la zona del Politécnico de Oakland. Siempre paran con un frenazo, gritan a los que fuman o van escuchando la radio. Dan bandazos y se detienen en seco, haciendo que las viejecitas se choquen contra las barras. A las viejecitas le salen cardenales en los brazos instantáneamente. Los conductores jóvenes negros van rápido. Surcan Pleasant Valley Road, pasándose todos los semáforos en ambar. Sus autobuses son ruidosos y echan humo, pero no dan bandazos. Hoy me toca la casa de la señora Burkett. También tengo que dejarla. Ahí nunca cambia nada. Nunca hay nada sucio. Ni siquiera entiendo para qué voy. Hoy me sentí mejor. Al menos he entendido lo de las treinta botellas de Lanzer Rosset. Antes había treinta y una. Por lo visto ayer fue su aniversario de bodas. Encontré dos colillas de cigarrillo en el cenicero del marido. En lugar de la que hay siempre. Una copa de vino. Ella no bebe. Y la botella en cuestión. Los trofeos de petanca estaban ligeramente desplazados. Nuestra vida juntos. Ella me enseñó mucho sobre el gobierno de la casa. Coloca el rollo de papel de váter de manera que salga por debajo. Abre la lengüeta del detergente solo hasta la mitad. Quien guarda a ella, una vez en un ataque de rebeldía. Rasgué la lengüeta de un tirón con tan mala suerte que el detergente se vertió y cayó en los quemadores de la cocina. Un desastre. Mujeres de la limpieza. Que sepan que trabajas a conciencia. El primer día deja a todos los muebles mal puestos. Que sobresalgan un palmo o queden un poco torcidos. Cuando limpies el polvo, pon los gatos y ameses mirando hacia otro lado y la jarrita de la leche a la izquierda del azucarero. Cambia el orden de los cepillos de dientes. Mi obra maestra en este sentido fue cuando limpié encima del frigorífico de la señora Burkett. A ella no se le escapa nada. Pero si yo no hubiera dejado la linterna encendida, no se habría dado cuenta de que me había entretenido en rascar y engrasar la plancha, en reparar la figurita de la Hayshad y de paso en limpiar la linterna. Hacer mal las cosas no solo les demuestra que trabajas a conciencia, sino que además les permite ser estrictas y mandonas. A la mayoría de las mujeres estadounidenses les incomoda mucho tener sirvientas. No saben qué hacer mientras estás en su casa. A la señora Burkett le da por repasar la lista de felicitaciones de Navidad y planchar el papel de regalo del año anterior, en agosto. Procura trabajar para judíos o negros. Te dan de comer, pero sobre todo porque las mujeres judías y negras respetan el trabajo, el trabajo que haces, y además no se avergüenzan en absoluto de pasarse el día entero sin hacer nada de nada. Para eso te pagan, ¿no? Las mujeres de la orden, de la estrella de oriente, son otra historia. Para que no se sientan culpables, intenta siempre hacer algo que ellas no harían nunca. Encaramaos a los fogones para restregar del techo las salpicadoras de una Coca-Cola reventada. Encerraos dentro de la mámpara de la ducha. Retirad todos los muebles, incluido el piano, y ponedlos contra la puerta. Ellas nunca harían esas cosas y además así no pueden entrar. Menos mal que siempre están enganchadas como mínimo a un programa de televisión. Dejo la aspiradora encendida media hora, un sonido relajante, y me tumbo debajo del piano con un trapo de limpiar el polvo en la mano, por si acaso. Simplemente me quedo ahí tumbada, tarareando y pensando. No quise identificar tu cadáver, Ter, aunque eso trajo muchas complicaciones. Temía empezar a pegarte, por lo que habías hecho, morir. El piano de los Burkel lo dejo para el final. Lo malo es que la única partitura que hay en el atril es el himno de la marina. Siempre acabo marchando a la parada del autobús al ritmo de Front Halls of Montezuma. 58. Universidad Berkley. Un conductor viejo blanco cascarrabias. Lluvia, retrasos, gente apretujada, frío. Navidad es una mala época para los autobuses. Una hippie joven colocada empezó a gritar. Quiero bajarme de este puto autobús. Espera la próxima parada, le gritó el conductor. Una mujer de la limpieza gorda que iba sentada delante de mí, vomitó y ensució las galochas de la gente y una de mis botas. El olor era asqueroso y varias personas se bajaron en la siguiente parada, como ella. El conductor paró en la gasolinera arco de alcatraz y trajo una manguera para limpiarlo, pero lo único que hizo fue echarlo hacia atrás y encharcar aún más el suelo. Estaba colorado y rabioso y se saltó un semáforo. Nos puso a todos en peligro, dijo el hombre que había a mi lado. En el Politécnico de Oakland, una veintena de estudiantes con radio se esperaban detrás de un hombre prácticamente impedido. La seguridad social está justo al lado del Politécnico. Mientras el hombre subía al autobús, con muchas dificultades, el conductor gritó, ¡ah, por el amor de Dios! Y el hombre pareció sorprendido. Otra vez, la casa de los Burkett. Ningún cambio. Tienen diez relojes digitales y los diez están en horas sincronizados. El día que me vaya, los desenchufaré todos. Finalmente dejé a la señora Jessel. Seguía pagándome con un cheque y en una ocasión me llamó cuatro veces en una sola noche. Llamé a su marido y le dije que tengo mononucleosis. Ella no se acuerda de qué me he ido. Anoche me llamó para preguntarme si le había visto un poco pálida. La echo de menos. Una señora nueva hoy, una señora de verdad. Nunca me veo como señora de la limpieza, aunque así es como te llaman, su señora o su chica. La señora Johansen es sueca y habla inglés con mucha jerga, como los filipinos. Cuando abrió la puerta, lo primero que me dijo fue, ¡santo cielo! ¡Uy! ¿Llegó demasiado pronto? En absoluto, querida. Invadió el escenario. Una Glenda Jadson, de ochenta años. Quedé hechizada. Mirad, ya estoy hablando como ella. Hechizada en el recibidor. En el recibidor, antes incluso de quitarme el abrigo, el abrigo de Ter, me puso al día sobre su vida. Su marido, John, había muerto hacía seis meses. A ella lo que más le costaba era dormir. Se aficionó a hacer puzlets. Señaló la mesita de la sala de estar, donde el monticelo de Jefferson estaba casi terminado, salvo por un agujero protozoario, arriba a la derecha. Una noche se enfrascó tanto en el puzlet que ni siquiera durmió. Se olvidó. Se olvidó de dormir y hasta de comer, para colmo. Cenó a las ocho de la mañana. Luego se echó una siesta, se despertó a las dos, desayunó a las dos de la tarde y salió y se compró otro puzlet. Cuando John vivía, era desayuno a las seis, almuerzo a las doce, cena a las seis. Los tiempos han cambiado, a mí me lo van a decir. Así que no, querida, no llegas demasiado pronto, concluyó. Solo que quizá me vaya de cabeza a la cama en cualquier momento. Yo seguía de pie en el recibidor, acalorada, sin apartar la mirada de los ojos radiantes y sonolientos de mi nueva señora, como si los cuervos fueran a hablar. Lo único que tenía que hacer era limpiar las ventanas y aspirar la moqueta. Pero antes de aspirar la moqueta, encontrar la pieza que faltaba del puzlet. Cielo con unas hojas de arce. Sé que ha perdido. Disfruté en el balcón limpiando las ventanas. Aunque hacía frío, el sol me calentaba la espalda. Dentro, ella siguió con su puzlet, absorta, pero sin dejar de posar en ningún momento. Se notaba que había sido muy hermosa. Después de las ventanas vino la tarea de buscar la pieza del puzlet. Repasar centímetro a centímetro la alfombra verde, encontrar entre las largas hebras migas de biscotes, gomas elásticas del chorniclet. Estaba encantada. Era el mejor trabajo que había tenido nunca. A ella le importaba un rábano si fumaba o no. Así que seguí gateando por el suelo mientras fumaba, deslizando el cenicero a mi lado. Encontré la pieza lejos de la mesita donde estaba el puzlet, al otro lado del salón. Era cielo, con unas hojas de arce. —¡La encontré! —gritó. Sabía que se había perdido. —¡Yo la he encontrado! —exclamé. Entonces pude pasar la aspiradora y entre tanto ella terminó el puzlet con un suspiro. Al irme le pregunté cuándo creía que me necesitaría otra vez. —¡Ah! ¿Qué será? —será —dijo ella. —Lo que tenga que ser, será —dije, y las dos nos reímos. Ter, en realidad no tengo ningunas ganas de morir. 40. Telegraph Avenueet. Parada del autobús delante de la lavandería de Milt y Adiet, que está abarrotada de gente haciendo turno para las lavadoras, pero en un clima festivo, como si esperaran una mesa. Charlan de pie al otro lado de la vidriera, tomando latas verdes de Sprite. Milt y Adiet alternan como estupendos anfitriones, dando cambio a los clientes. En la televisión, la orquesta estatal de Hoyot toca el himno nacional. Arrecia la nieve en Michigan. Es un día frío, claro de enero. Cuatro motoristas con pastillas aparecen por la esquina de la calle 29, como la cola de una cometa. Una Harley pasa muy despacio por delante de la parada del autobús y varios críos saludan al motorista greñudo desde la caja de una ranchera, una Doge de los años 50. Lloro al fin.